Bueno, el mercado termina enero con un final verdaderamente de película, definitivamente estelar para un enero donde definitivamente se corrió mucha sangre en los mercados. Yo creo que ha sido el peor mes que hemos tenido desde la crisis del comienzo de la pandemia, por allá por febrero, marzo de 2020. Y el día de ayer siento yo que fue como una foto para mejorar el mes de enero que, insisto, venía corriendo muchísima, muchísima sangre. Y como he dicho en videos anteriores, este mercado está completamente emocional. Así que quédate en este video hasta el final porque voy a compartir mis escenarios para el día de hoy, tanto en el mercado de futuros, tanto en el mercado de criptos. Vamos a ver el oro también. Así que bueno, empecemos este interesante análisis del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez. Soy el cofundador de MDC y de The Investor U. Y me puedes seguir en Instagram, en YouTube y en Twitter como DaniPerezTrader, donde estoy compartiendo contenido de altísimo, altísimo valor. Pero bueno, Frank, hoy definitivamente un mercado que viene de uno de los peores meses, como te decía, desde comienzos de la pandemia. Empezamos un nuevo mes, empezamos febrero, dejamos atrás ese enero que fue bastante, bastante turbulento. Pero como te decía ayer, terminó con notas sobresalientes. El día de ayer fue astronómico. Miren Tesla como subió más de un 11 por ciento. Muchas de las acciones, de hecho, que fueron de las más golpeadas ayer subieron tremendamente. Tesla, Netflix, por ejemplo, ayer Netflix subió una barbaridad. Es decir, estuvo alrededor del 11.13 por ciento. Increíble. También ayer subieron, por ejemplo, Shopify subió bastante. PayPal subió bastante. NVIDIA, Moderna, Twitter. Miren PayPal, ayer subió como un 5 por ciento. Todo lo que tiene que ver con la parte de semiconductores, ayer subió de manera importante. Miren ahí NVIDIA subiendo un 7.21. AMD subiendo 8.56. En fin, increíble. Interesante. Interesante. Y además subieron las importantes. Google, Amazon, Facebook. Facebook subió casi un 4 por ciento. Miren Twitter subió un 6.35. Por ejemplo, en el caso de Adobe también subió un 3 por ciento, que estuvo bastante golpeado. Así que bueno, interesante. Hoy también vamos a tener tal vez uno de los días más importantes de la semana con el jueves. El día de hoy vamos a tener noticias de reportes de ganancias de empresas. En el caso de Google va a estar el día de hoy. Va a estar Exxon, va a estar Starbucks, va a estar General Motors, va a estar PayPal. Así que hoy va a ser un día súper interesante. Además del jueves, porque el jueves también reporta Amazon, reporta Activision, que es esta empresa que compró Microsoft. También Ford, Unity, Snapchat o Snap. Así que bueno, hoy un día, hoy el jueves, un día interesante. Y desde el punto de vista económico, no tantas noticias tenemos realmente durante esta semana. Sin embargo, el día de ayer se publicó el Chicago PMI, que fue bastante bueno, que también contribuyó. Y hoy a las 10 de la mañana tendremos el Manufacturing PMI. Ok, mañana tendremos la reunión de lo PEP, que está bastante, bastante interesante con todo lo que está pasando. Incluso el tema Rusia, Ucrania. En fin, creo que ese tema tiene mucho tele que cortar. El jueves tenemos todo lo que tiene que ver con solicitud de subsidio por desempleo. El viernes tenemos el día del empleo como tal. Así que bueno, no tantos resultados económicos como hemos tenido en la última semana. Sin embargo, son importantes, pero sobre todo martes y jueves con estos reportes trimestrales de las empresas más importantes. Si empezamos por el futuro del Imini del SP500, nos damos cuenta, esta es una gráfica diaria, mire como el mercado en el SP500 ya está por encima nuevamente de la línea 200, lo que es más que un retroceso. Vamos a calcularlo aquí rápidamente con un retroceso de Fibonacci. Nos damos cuenta que desde los máximos históricos estamos prácticamente muy cerca del 50%, con lo cual, digamos de alguna forma, si logra pasar a ese precio 4.535 sería bastante interesante. Y desde esta corrida tan fuerte ya estamos justamente en el 50%. Así que vamos a ver qué va a pasar ahí. Si lo vemos un poquito más detallado, nos damos cuenta que el mercado, después de pasar esta interesante zona donde habían vendedores, yo les decía a ustedes que, les decía en el TradingView que es muy posible que el mercado al pasar esta resistencia pudiéramos llegar a todos estos precios. Y mire cómo llegó a 4.515. Y mi precio había sido el que les había compartido a ustedes, era de 4.513. Así que interesante, el mercado de ahí para, rebota con fuerza. Vamos a ver que si logra pasarlo, porque de ahí pudiéramos tener un ligero retroceso que pudiera llegar incluso hasta el precio 4.471, incluso viendo si puede confluir esta zona de compradores tanto horizontal como diagonal para que el mercado empiece a ser una especie de simplemente oscilación. Si logra romper esa resistencia importante de 4.513, llegaríamos a 4.570, produciendo aquí oportunidades en largo de manera interesantísima. En el caso del Nasdaq, todavía no llegamos a la línea 200, pero estamos muy, muy cerca. Vamos a ver qué va a pasar en este caso. Pero miren, una recuperación también importante. El día de ayer, bueno, ya saben, un día espectacular realmente. Un día espectacular tanto para day traders como para inversionistas a largo plazo o a mediano o largo plazo. Así que interesante, justamente estamos en una resistencia. Si logramos pasar entonces los prácticamente 14.970, podríamos llegar entonces a los 15.385. De manera importante y aquí seguramente tendremos oportunidades de inversión hacia la larga. Lo importante es pasar la resistencia. Si no lo hace, tendremos oportunidades de inversión en corto hasta mínimamente 14.456. Así que estamos como en esa frontera donde vamos a ver si el mercado se decide hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que podemos siempre capitalizar las oportunidades en ambas direcciones. Ahora, si vemos aquí el... Si vemos aquí... El VIX, que representa la volatilidad. Fíjense cómo la volatilidad sigue cayendo. Obviamente porque el mercado está subiendo. Vamos a ver si logramos llegar a los 22. Eso significaría que el mercado realmente se pausaría en su emoción. Y esto definitivamente debe traducirse en que los mercados sigan subiendo. Si nos vamos al bono, al rendimiento del bono a 10 años de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, vemos cómo sigue cayendo el rendimiento. Y eso con la relación que hemos tenido desde la pandemia hace que el mercado se comporte... Se pueda conseguir comportando el CISTA. Así que vamos a ver cómo va a terminar eso, que va a ser bien interesante. Por ahora, como yo les decía, que el discurso generalmente y las declaraciones del FOMC tardan un poquito. A veces son un poquito emocionales al principio, pero luego de digerirse bien, tardan un poquito para digerirse bien y eso hace un poco que los mercados luego sean un poquito más racionales. Si pasamos a las criptomonedas, les decía yo que el Bitcoin, digamos, de alguna forma empezábamos a tener máximos más altos y mínimos más altos. Podíamos tener un retroceso, yo les decía, hasta el área de los 39.500 aproximadamente. Ya estamos en 30.000. Y eso se lo venía diciendo cuando estábamos más o menos en 35.000. Bueno, ya estamos casi en los 39.000. Interesante, vamos a ver si está llegando una zona de vendedores realmente fuerte. Si el mercado no logra pasar de ahí, pues vamos a tener nuevamente caídas importantes. Si es normal, miren el ángulo de la caída y el ángulo de la subida. Realmente las caídas fueron bastante fuertes y hasta todavía, hasta este momento, parece un retroceso para mayor continuación. En el caso de Ethereum, lo mismo, mismo efecto. Como te decía anteriormente, si logramos pasar, entonces estamos justamente en el precio de 2.766, 2.790. Lo importante para mí es que llegue a los 2.900. Ahí es donde va a ser la zona definitoria, si el mercado va a creer, seguir bajando. O si definitivamente esto va a ser el comienzo de una tendencia bien bonita al CISTA. En el caso de Cardano, sigue estando ahí una lucha de compradores y vendedores de manera impresionante. En el soporte, vamos a ver si definitivamente logra romper ese movimiento. En el caso de que sea hacia abajo, pudiera llegar a los 0.89 sin ningún tipo de problema. De hecho, creo que ese escenario es bastante probable. Pero si logra pasar de ahí, cuidado que pudiéramos bajar incluso hasta 0.44. Insisto, yo les decía hace varios videos que no me gusta cuando tenemos un mercado con un patrón así expansionista. Esa expansión no me gusta mucho y digamos de alguna forma, bueno, preferiría ver movimientos diferentes. Pero bueno, vamos a ver si el mercado logra romper ese patrón y digamos de alguna forma logra aprovechar el movimiento que está teniendo Bitcoin y Ethereum para ver si también se logra colar y empieza a ser por lo menos un retroceso que nos lleve a 1.37, 1.40. Con respecto, insisto, a las compañías que reportan hoy, ya lo saben. Hoy hay compañías demasiado importantes. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Exxon, Starbucks, General Motors, PayPal, en fin. Interesantísimo todo lo que viene el día de hoy. Así que, Frank, espero que tengas un gran día de inversión, un gran día de trading. Y ese es el sonido que nadie quiere escuchar, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Nos vemos entonces el próximo jueves a ver qué es lo que va a pasar en el mercado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces en estos días. Cuídense mucho y que tengan un gran día. Chao.